¿Qué es estar un paso adelante en salud? Es estar acreditados con el mejor puntaje del sur de Chile. Estar un paso adelante en salud es entregarte la confianza que puedes poner tu salud y la de tu familia en nuestras manos. Es saber que una sonrisa también es parte de la recuperación. Pero lo más importante de estar un paso adelante en salud es tener la seguridad que tu vida está en las mejores manos del sur de Chile. Clínica BioBio ¡Un paso adelante en salud!